Siempre me busqué la vida con los míos, pico y pala Otros ladran y nos muerden, chambean, pero no jalan Yo siempre estuve en las buenas, también estuve en las malas Están esperando que me quite el chaleco antibalas Yo voy solo, yo tiro de coraje como el cholo Ahora estoy en otro modo, loco, no vuelvo al chabolo No hablamos con maderos, tú sabes el protocolo Y como decía Héctor, papi, te pasamos el rolo Los yonis en mi barrio te entraban con la varilla Los feos en mi barrio jugaban al pilla-pilla Ahora todos venden cuatro gramos y se guillan No han estado delante de un juez sentados en la silla Encima de tu puta montao, siempre a lo callao Y por más que te disfraces, te conozco bacalao Me has visto en el BEME del Gabriel descapotao O tirando de paraguas en un runner montao Así es la vida, abajo pero siempre alguna arriba Si me traicionas esa causa no hay quien la prescriba No hay puerta que no abriese ni guardia que nos prohíba Sacamos 20.000 pa' cada uno sin huida Me compré un R1 y no tenía carne en ninguno Me robé un camión de trajes, todavía me queda alguno Me bajaron cuatro causas, yo tenía 21 Y me mandaron pa'l chabolo y allí no había desayuno Allí con todos, con mi Dios, con sus contras y sus pros Haciendo trucos a sicarios pa' ganar al ping-pong Con el pincho siempre dentro de la raja al colchón Escribiéndole al amor cuando me daba el bajón Y ahora te crees lo que ves Poniéndole a un 320 una pegata de M3 Tirando de gimnasio pa' creerte el irlandés Y tu piba con su amiga pa' que gocemos los tres Así es la calle Mejor que lo que veas te lo calles Quédate siempre con los que no fallen La vida son dos días, no te pierdas ni un detalle Y deja que los carros y las pibas chillen ¡Gracias! 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 ¡Gracias!